¡No, puta, viejo, boludo! ¡Movete! ¡Movete! ¡Muy preocupados! ¡Hijo de puta! ¡Movete! ¿Qué tal, chicos? Soy Herrier. Bienvenido a un nuevo episodio de Ark Vale. Vamos a rushearnoslo. Teníamos, eh... Habíamos llegado ya al primer calabozo, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay una puerta... Ah, vale. Al primer calabozo, he dicho. Al calabozo del bosque o mazmorra del bosque o ¿cómo querés llamarla? Por ahí no se puede ir, vale. Vamos a rushearnos a este sitio, ¿vale? Vamos a reventarlo. ¡Joder! ¡Uh! Tengo mucha pasta, tío, y no quiero perderla. Vale, voy a... Cuando llegue al siguiente checkpoint... Me iré, ¿vale? Bueno, en serio. ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! O sea, cuando consiga la siguiente fuente... Me voy. Es que no quiero perder todo este dinero, tío. Hombre, un enemigo con un patrón de ataque bastante sencillo de esquivar. ¡Qué bien, ¿no? Una llavecita, papi. Vale, ¿qué hacemos con ella? Podemos abrir aquí. Aquí abajo no se puede ir. Aquí a la derecha no hay camino. ¡Eh, eh, eh! Puedo irme, puedo irme, puedo irme. Fantástico. Vale, puedo irme. Así guardo el dinero, ¿eh? Que no quiero perderlo. Voy para acá. Tengo mucho dinero, tío. Tengo mucha plata, güey. Moneda codiciosa. Los enemigos muertos tienen la posibilidad de soltar oro extra. Me lo ha dado él, ¿no? Vaya diarrea de dinero. ¿Quieres parar? Tendría que comprar todo esto, ¿no? Aumenta la fuerza y la duración de las mejoras de fragmentos mágicos. Todas las fuentes de restauración de salud son más fuertes. Los enemigos derrotados proporcionan una curación menor. Yo quiero probar eso, ¿eh? Este, ¿no? Cuesta dos. ¿Qué me puedo quitar? Voy a quitarme esto y voy a ponerme la curación. Vale, faltan dos ciruelas más. ¿Me puedo craftear algo interesante? Pechera de templo. Maravilloso, tío. ¿Dónde está? Pechera. ¿Y algún arma así tocha? Nada, ¿no? Bolsa de cuchillos envenenados. O sea, no veo ningún arma que sea más poderosa que la mía. Voy a mejorarla. 1.100. Eh, más cinco es el tope. Eh, me han dado un logro. This will do. 700 y pico. Nah, el boomerang le dan por culo. Vale. Eh, voy poderoso ahora, ¿no? Ah, mira, llave. Me curan un poquito. Pero me curan, ¿eh? Lo cual es maravilloso. Cierta curación al matar está genial, porque a la larga te acabas curando un montón, ¿eh? No, para ella no era. ¿Qué pasa? Ah, vale. Intento hacerlo rápido y me como una mierda. Pero bueno, Gerier. Hijo. Que no es tan difícil. Parecía más difícil de lo que es. Ciruela. Falta una, ¿eh? Para mejorarme las pociones. Por aquí, mira. Por aquí hay una conexión. Porque voy para abajo, sin querer. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... Ah, what? What? Perfecto. Quieto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No llego ahí. ¿Cómo hago esto? No entiendo. Ah, y ya no puedo volver para allá. What? ¿Qué está pasando? ¿Cómo cruzo esto? ¿Pero dónde voy? No entiendo. No comprendo. Ah, vale. Espérate. Vale, vale, vale. Creo que lo entendí. El naranja es un dash más largo. Joder, no lo había entendido, ¿eh? Te prometo que no lo había entendido. Por Dios, lo que me ha costado entenderlo, tío. No lo había entendido. Que el naranja es un dash mucho más largo. Madre del señor, que tonto soy. Vale. Me gustan estos enemigos, ¿eh? Son fáciles de... De doyar. Bueno. Buenas aéreas. Aquí hay... Vale. Camino. Para acá. A tu casa, crack. Bueno. ¿Cuántos quedan? Ole. ¿Qué es eso? ¿Ya? Otra tablilla. ¿Cuántas me quedan? Anillo espinado. Uno de vigor. Las arremetidas infligen daño. Pero es que el anillo envenenado ese es muy bueno, ¿eh? Vale. Tengo que ir... Supongo que allí, ¿no? Solo son dos tablillas... Ah, solo son dos tablillas. Creo que eran tres. Me revientan la cabeza rapidito. Joder, macho. Pero no... ¿Qué puntería tienen, no? Joder. Me hacen polvo. Y eso que tengo un montón de defensa. Bien. Lo que sí es cierto es que... En estos últimos niveles... O estos últimos vídeos... Me noto más fuerte que antes, ¿eh? Por favor. Me canta ese polvo. El boomerang es muy bueno, ¿eh? Joder. Me muero, me muero. Por hablar, por bocazas. Es que el mayor problema de este juego... Es el... Que no haya frame de invulnerabilidad. O sea, que recibes el daño... De forma seguida, continua. Sin ningún frame de descanso, ¿sabes? Hay juegos que tienen un frame de invulnerabilidad... Cuando recibes daño para darte un pequeño margen... Este no tiene. Este... Pa, 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 pa. Y te puto revientan. A un punto a veces que es casi insostenible, tío. O sea, en parte es un desafío... Pero por otra parte es un poco frustrante. Porque dodgear todo es imposible. ¡Uh! He bravo el boomerang. Me mola, ¿eh? A ver. Tío. Vale. ¿Cómo esquivas esto? ¿Cómo? ¿Cómo esquivas eso? Tesoro de oro. Nice. ¿Por qué viene boss ahora, no? ¿Qué es esto? La ruina del bosque. ¡Ay! ¡Que salen más! Pero cómodo, Geo. Por favor, dame... ¡Dame un segundo para curarme! Es que este juego es una mierda en ese aspecto, ¿eh? Me cago en mis muelas del juicio. A ver cómo el boomerang... ¡Eh! El boomerang mete, ¿eh? ¡Ah, por Dios! ¡Ah, por Dios! ¿Cómo esquivas esto? ¿Cómo? ¿Cómo esquivas todo eso? Por favor, que alguien me lo explique. No tiene el más mínimo sentido. Vaya dos, Geo, ¿no? ¿Pero por qué? Déjate de mí, coño. Es que no... No entiendo, tío. Necesito un arma a distancia, ¿verdad? ¿Puedo mejorar el boomerang, tío? Aunque no sé si el boomerang me ayude. ¿Tengo dinero en el banco? ¿O lo he gastado todo? 1.100 tengo. Boomerang 2. 250 de daño. No es mucho, ¿no? Pero bueno, es algo. Uy, me equivoqué. La puta ruina del bosque. La ruina de mi vida, loco. Creo que tardo mucho más, ¿eh? Tardo un Cristo. Es que el problema es que tampoco tienes un instante para curarte tranquilo. Poder. Madre mía. ¡No! No tengo pociones. Vale, hagamos una cosa. Vamos a cambiar el de curarme. Y ponerme corazones azules, ¿no? Protección adicional. Carga de bomba, ¿no? Arremetida. Corazón adicional. Vale. Un poquito más de vida, ¿eh? Un momento. Vale. Bueno. Me han hecho polvo, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! Intenté curarme ahí en medio, tío Igual tenía que haber seguido pegando Ah, lo tengo hecho, eh ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Logro desbloqueado The Grove Blight ¡Joder! ¡Qué difícil era, eh! ¡Pero qué divertido ha sido! Ha sido jodido, pero divertido Me ha gustado Vasija de corazón Además, creo que hemos hecho bien cambiándonos las runas, eh Tenía la runa esa de que los enemigos me curan ¿Para qué? Si no hay enemigos Tarde o temprano el rey se enteraría del arco y del mundo que éste albergaba Se puso de pie entre las miles de personas que se habían reunido en la cámara Tratando de reaccionar con sus súbditos El rey alegó que lo único que les esperaba al otro lado era la muerte Sus súplicas no fueron escuchadas Si el pueblo se negaba vivir bajo su mandato, moriría por él El rey desató una ola insondable de destrucción insensata Dejando nada más que ceniza a su paso Quedan otras dos piezas Vale Pues otra más Bastante fácil, ¿no? Quedarán dos piezas más Y el último nivel, que es el que vimos en el episodio anterior Donde no pudimos entrar Isi, pisi Vale, pues queda ¿Qué queda? Esta zona Y este que no sé cómo se llega ahí Vale, voy a buscar un teleport Cavernas retorcidas Oh, este tiene pinta de fácil, ¿no? Esta zona Mauvita Buah, tiene pinta de fácil esta zona, ¿eh? Vale, aquí lo dejo Cogemos la defensa Bueno, podríamos explorarlo todo Ya que estamos Eh, momento Y el mago ese ¿De dónde ha salido? Bueno, esta zona Me la es muy feo, cabrón Esta roca no es nada Por Dios, esta zona Me la es muy feo ¿Habrá algún boss aquí? No No hay nada aquí Otra fuente Ah, no, si es la misma En serio, es gilipollas Vale Estos callejones sin salida No los entiendo Podrían haber puesto algo aquí, ¿no? ¿Un desafío o no? Por favor Estos están los cojones de los desafíos Pero algo Un miniboss No sé Joder ¿Cómo me paso esto, no? ¿Es fácil? Buena Estos esqueletos son bastante fuertes Esto es una fuente Vale Y llegamos a una zona nueva, ¿no? A la zona de la última Bueno, de la última pieza, no Pero al menos La última zona visible, tío Porque si queda alguna zona No la veo en el mapa Abismo fundido Si la pequeña criatura humana Desea entrar al abismo fundido Primero debe demostrar su valía Debe soportar el ritual del demonio ¿Te has preparado para demostrar tu fuerza, criatura guerrera? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Lo ganas bloqueado? Un burn La criatura prevalece Es mucho más fuerte La criatura puede entrar Ah, claro Me imagino que esto es una prueba Para que no puedas rushearte el juego Si vienes aquí con mucha Con muy poca vida Te hacen polvo, ¿no? Tienes que venir con la vida suficiente Para poder pasarte eso Vale, pues lo dejo aquí Esta es la última zona ya, ¿no? Aquí hay una ciudad Y este trozo de roca O sea, a este fragmento No sé cómo se llega, ¿eh? Todo lo demás está todo explorado Vale, nos vemos Espero que os haya gustado el episodio Dejad un like Y nos vemos Chao Hacer este video A mí mucho me llevó Grabación, edición Renderizado Diseño Dibujo de imágenes Masterización de audio Acumplar video y sonido Exportado en la serie de subirlo